Una buena semana complicada, ¿no? Después de la derrota con el Villanovense, hay que rearmarse otra vez, como decíamos, el domingo. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué sensaciones han ido? Pues sí, la verdad que sí, complicada. Desde el partido del domingo yo creo que la gente ha estado tocada e incluso llegamos aquí el martes y había gente todavía tocada, gente que todavía le pesaba el resultado, le pesaba la situación. Y lo único que hemos hecho yo desde que entré el domingo al vestuario les dije ya que, lo dije aquí en la rueda de prensa, que la dos maneras que había determinada temporada era o tirándose al lado y arrojando la toalla o afrontando esto, levantando la cabeza y yendo a muerte. Pues yo el trabajo desde el martes es intentar que los futbolistas, cuanto más gente esté metida en lo que queremos de ir allí a la olla a ganar, pues mejor. Y los que no puedan estar porque no tengan la capacidad, porque no se encuentren bien, porque les esté pesando mucho, pues no participarán. Yo con encontrar por lo menos 11 futbolistas que el domingo salgan al campo a reventar, que poco a poco durante la semana han ido levantando mucho el ánimo y se han visto que han echado un poco la rabia que tenían durante los entrenamientos, pues yo me voy conforme. Yo lo digo lo mismo, la idea nuestra es ir a la olla a sacar los tres puntos, porque dependemos de nosotros y es lo que le he hecho al vestuario. Que es verdad que hay gente que le está costando mucho más levantarse, bueno, pues eso es un grupo donde son muchas personalidades, mucha gente distinta, gente con un problema, con más problemas, con menos, gente que afronta las cosas de una manera o de otra. Pero hay que intentar levantarse y cuantos más se levanten, pues mejor para nosotros. ¿Has visto el partido repetido, supongo? ¿Qué se hizo mal o qué no se hizo bien? Pues mira, viendo el partido repetido, yo cuando acabé el partido tenía la sensación de que a partir del gol el equipo se descompuso un poco, pero cuando he visto el partido repetido no fue partido de gol, fue a partir de empezar la segunda parte. O sea, incluso ayer lo estuvimos hablando. La primera parte creo que se hizo muchas cosas bien. Creo que quizás ha sido la primera parte más completa desde que yo estoy, en cinco partidos, la más completa. Creo que incluso fuimos dominadores de todas las parcelas del juego, en ataque, en defensa, creo que estuvimos bastante bien. Sin embargo, la segunda parte no empieza el equipo igual y le dimos opción a que ellos se metieran en el partido, incluso con algo que no querían hacer, que era tener el balón. Y antes del gol ya hubo momentos en los que, viendo el partido repetido, no estuvimos con la misma intensidad que habíamos estado en la primera parte. Les dimos la opción del gol y a partir de ahí sí se puso la gente mucho más nerviosa. Había gente que las cosas que estaba haciendo antes no dejó de hacerlas, otros que querían hacer las cosas por su cuenta. Los cambios que hice tácticamente tampoco funcionaron, quise poner dos delanteros y tampoco funcionó. El último minuto quise arriesgar más dejando a tres, que daban 12 minutos y había que poner a tres futbolistas atrás y tampoco se entendió bien en algunos momentos. Bueno, pues un cúmulo de cosas. Pero quizás el inicio de la segunda parte antes del gol no fue bueno. Y eso es un problema que yo hablaba el otro día. Nosotros podemos estar al 100%. La sensación que tengo yo es que el equipo está al 100% en todo, pero está en el alambre. Y te pasa el aire un poquito más fuerte y pasamos del 100% al 20%. Es nada, aunque aún esté haciéndolo bien. Entonces ese problema lo tenemos y ese problema no es de ahora. Es un problema mental y quizás no está lastrando mucho. Pero bueno, hay que sacar fuerza. Yo mirando siempre la parte positiva, los dos partidos que hemos jugado fuera de casa, el equipo respondió bastante bien, tanto en Marbella como en Cartagena. Se dio buena imagen, el equipo trabajó, peleó muchísimo. En Marbella creo que merecimos el triunfo. Bueno, pues vamos a la olla, a un campo donde tenemos que merecer el triunfo también. ¿Y de tal manera físicamente cómo está el grupo? Porque el otro día, después del gol, por lo menos yo noté como si un quiero y no puedo, como si faltara un fuerte, aparte de frescura mental por el gol. Yo creo que el físico va muy ligado a la parte mental. Cuando uno está cansado mentalmente, está cansado físicamente. A nosotros a todos nos pasa en la vida. Hoy me levanto cansado porque he tenido problemas y me cuesta hasta andar. Pues cuando las cosas van mal, la presión afecta muchísimo al sistema muscular, nos cuesta dar un pase, me encojo, voy a saltar y no llego, la impotencia te hace, parece más lento. Igual que al contrario, o sea, el partido de Granada, por ejemplo, aquí, que fue hace tres semanas, marcamos dos y el equipo parecía en bala, en ataque. Y en tres semanas o en dos semanas no cambia un cuerpo como para poder haber una diferencia grande físicamente. En Marbella el equipo corrió, pues seguramente mucho más que el domingo, quien corrió el Villano vence y acabamos el partido en su área atacando. Sin embargo, íbamos 0-0. Y yo creo que es más problema de ansiedad, más problema de depresión y de trabajo mental que físico. Porque yo creo que el equipo ha trabajado bien durante la temporada físicamente y los futbolistas, cuando las cosas van bien, están frescos. Cuando las cosas van mal, parecen cansados. Entonces yo creo que no va tanto por la parte del trabajo físico. Imagino que, bueno, la baja de Iván por sanción, creo que no hay ninguna más, ¿no? Que yo se me aparte de todo el dinero. En principio esa, bueno, Álvaro estuvo hoy, estaba enfermo. No sabemos, no ha llegado todavía a ver cómo está hoy. Pero bueno, si hubiera alguna baja más, sería por algún tipo de lesión o enfermedad en estos días. Pero hasta ahora no más que la de Iván. Imagino que lo más normal es que entre Marufo, ¿no? Y ahora que reforza el centro de campo, hubo una cuestión de lógica, ¿no? Dentro de la técnica plantilla corta. Se puede, puede Marriante, puede entrar a Marufo, puede jugar Juan Atrás, puede jugar Juan Atrás, puede jugar Cristo y Manzano, puede jugar Will incluso por dentro. Hay más variables. Pero bueno, es verdad que es un futbolista que está trabajando con muchísimas ganas. Que el otro día yo incluso hablaba con él, que realmente no puedo tener ninguna queja de él, sobre su actitud, sobre el trabajo, sobre la intención que pone. Incluso cuando no juega, que eso para mí es más importante que cuando juega. A mí el futbolista me demuestra mucho más cuando no juega que cuando juega. Porque cuando juega todo es fácil. Me encontré, el entrenador confía en mí porque estoy jugando. Pero cuando no se juega es más complicado mantener esa tensión y él lo está haciendo. Entonces, pues bueno, creo que Aureka aprovecha un poco de la gente que está con muchas ganas, la gente que quiere aportar cosas. Y él es uno de los que está, la verdad, sumando mucho desde que hemos empezado la semana. Entonces, a mí me da una alegría tener un futbolista como él, que sin haber tenido la confianza mía, sigue respondiéndolo al grupo. El sábado la olla. El rival que está arriba está peleando incluso desde la generación de meterse en playoff. ¿Cómo esperas un equipo que esté apurando opciones o quizás un equipo...? La verdad que en las últimas semanas es un equipo que, bueno, perdió las opciones ya. La semana pasada perdió las opciones de Liguilla y se metió en Copa del Rey. Ya aseguró que no podía entrar en Liguilla. Pero de todas maneras, es un equipo que en las últimas semanas nosotros hemos sacado cinco puntos. En los últimos cinco partidos ya han sacado seis. O sea que realmente tampoco vienen en un nivel, en un estado de ánimo bueno como para decir que están arrasando. El mal villanovense por contra llevaba 13 puntos, ha sacado 13 puntos en las últimas cinco jornadas. O sea, hay diferencias. Y yo espero un equipo que tiene muchísima calidad, un equipo que le gusta el fútbol, que le gusta jugar bien, que le gusta tener balón. Que seguramente la motivación que tengan es mucho menos que la nuestra. A pesar de que ellos puedan tener algún tipo de recompensa económica por el partido ganado. Nosotros no jugamos la vida, ellos no se juegan la vida. Entonces, si nosotros allí no somos capaces de estar por encima de ellos en nivel de motivación, entonces es que no merecemos estar peleando por salvarnos realmente. Y tampoco vamos a engañarnos. Si nosotros vamos allí a competir contra un equipo que no se juega nada y no somos capaces de demostrar que queremos ganar partido. Y eso no quiere decir que tengamos que jugar contra el delantero, que tengamos que estar desde el minuto uno arriba. Sino que vamos con la intención de ganar partido y con la intensidad suficiente. Entonces sí será un problema. Si las cosas van como yo espero, que el equipo va a responder como yo espero, pues entonces tendremos mucha posibilidad de sacar los tres puntos. Decías antes que físicamente, mentalmente, jugadores a lo mejor que no se han terminado de recuperar, que tú vas a tirar de los once que creas que están dando todos. En el caso de que tuvieras que tirar del filial, ¿lo harías? Bueno, esta semana han estado entrenando futbolistas del filial. Por si había posibilidad de que alguno no estuviera al nivel, pues hacerlo. Yo la verdad que en ese sentido, aunque no estés jugando futbolistas del filial ahora mismo, porque entendí cuando llegué que los futbolistas de la primera plantilla son los que tienen la responsabilidad de sacar esto adelante, la confianza que tengo en los chavales que están en la base es grandísima. Es grandísima, porque además los conozco. Yo no digo que haya once futbolistas para jugar y del filial ahora mismo en el primer equipo, porque no los hay. Pero si alguno tiene que entrar, yo estoy seguro que no va a desentonar. Es más, yo creo que la ilusión que le ponen seguramente superaría mucho a las capacidades que puedan tener. Entonces, en principio vamos a apurar con la gente que está, pero si tiene que entrar alguno del filial, voy a muerte con ellos porque son gente que conozco, gente que he entrenado muchísimo tiempo y gente que sé que van a responder. Entonces, en ese sentido no tengo ningún miedo si hay alguna baja, porque sé que la gente que está detrás va a dar la cara. Por si puedes contestar o no, pero hay un hombre que está en la afición, que es Cristo, que no aparece en las últimas jornadas. Bueno, en las primeras tres jornadas conmigo jugó a titular, yo llevo cinco, en las dos últimas no ha jugado. Pues mira, es muy sencillo, porque yo entiendo que ha habido gente que ha entrenado mejor que él. Y no es porque él no haya querido, no es porque no esté comprometido, no es porque no esté con ganas de jugar, sino porque creo que él mismo se mete en una presión que muchas veces le supera y mentalmente no lo he visto con la confianza suficiente como para darle un puesto en el 11 o un puesto en los 16 otro día. Tanto de mérito de él como mérito de los compañeros por haber trabajado mejor. Que en un momento dado yo le he dado una confianza y después no he visto devuelto eso, pues sí, lo hablé con él incluso y yo no tengo ningún problema en que si él se mete, porque yo creo que tiene unas condiciones, un potencial de futbolista de más categoría, si él es verdad que puede tener la fuerza esa que nosotros necesitamos para meterse de verdad, a competir y para ir a ganar el partido de Lorca, pues yo bienvenido sé, igual que hablaba antes de Marrufo, hablaré de Manzano hace dos semanas cuando lo vi bien. Yo en ese sentido no tengo ningún tipo de problema, ni personal, ni con ninguno, ni es una especie de rabieta o nada de eso. Yo entiendo que tengo que poner los 11 que están mejor, los 11 que a mí por lo menos me dan más confianza. ¿Que me puedo equivocar? Pues seguramente me puedo equivocar. Hoy me hablaban en la radio compañeros del cambio el otro día de Javi Medina, pues yo entendía que Javi en ese momento me podía aportar en el campo menos que Migue y José Luis Arriba y con Iván y Juan en medio porque eran dos centrocampistas. ¿Que me puedo equivocar? Pues seguramente, porque para eso tomo las decisiones. Pero lo hago con la intención de que los que estén en el campo sean los que mejor puedan competir. Si Cristo está esta semana mejor que otros entrenando, pues Cristo va a entrar. ¿Que está bajo la titulada? Pues bajo la titulada, yo no tengo ningún problema, al contrario. ¿Es la gente que le dice, Guti? La gente que está todavía jodida por lo del domingo, gente que lo ve muy mal, a lo mejor está sacando un poquito de ilusión, gente que, en fin, sí, ahora... No, se le dice nada, se le dice lo que acabo de decir, Carlos, que nosotros vamos a la horca a intentar sacar los tres puntos. Es que no se le puede decir otra cosa. Yo no puedo vender aquí un mensaje de vamos ahí, vamos a ganar seguro, igual que la semana pasada lo decía. Ni voy a decir, bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Nos vamos a intentar sacar los tres puntos. Con los once que estén más fuertes y con los once que mentalmente sean capaces de ir allí a superar las dificultades. La afición, por la afición yo no le puedo pedir nada. Es que realmente la afición sin pedirle nada están aquí, están siempre acompañando al equipo. Que cuando las cosas van peor hay un momento que la gente se pone nerviosa, pero es que eso no es aquí, eso es en el mundo entero. Y yo no puedo recriminarle a nadie que en un momento dado se enfade, porque esto es una pasión, esto es un sentimiento grande. Entonces, si la gente está viviendo algo y desde fuera no entienden que se está respondiendo a lo que ellos esperan, pues lo digo que se enfade. Entonces, yo pedirle nada. Lo único que es intentar que la gente, pues hasta el sábado, estén pendientes del equipo, que el sábado desde su casa apoyen todo lo que puedan apoyar, que si sacamos los tres puntos, pues el último partido hoy contra el Murcia va a ser otra final y habrá que otra vez reclamar que estén con el equipo, porque es lo suyo. Además, yo lo decía el otro día también en un comentario, la gente de la Ajecira no hace falta llamarla, la viene siempre. Las cosas vayan mal o bien, viene. Los que vienen otras veces son la gente que no son de la Ajecira, que vienen muchas veces a remolque de las situaciones, de los momentos, pero la gente de la Ajecira y la gente de Ajecira están con su equipo. Yo lo he visto jugando yo con los barrios contra la Ajecira en preferente, en el grado antiguo, el campo lleno, y era preferente. Y a la gente le gustaría que hubiera estado el equipo en segunda vez en esa época, pero no estaba. Entonces, pedirle no se le puede pedir más nada, lo único que se le puede es ofrecer cosas a nosotros e intentar que saquemos el orgullo suficiente y el amor por los colores suficientes como para que salgamos los tres puntos del Orca. ¿Tenía de algo de la jornada, aparte de que tenemos que ganarnos nosotros? No, la verdad que no. Es que en el tema de esta semana no tengo... Y vamos a intentar mirar lo menos posible porque, al fin y al cabo, no nos afecta tanto. Nosotros dependemos de nosotros mismos y tenemos que sacar esos puntos del Orca y a partir de lo que pase, entonces empezaremos a mirar otra vez resultados, como ha pasado otras veces. Pero antes de eso, las cuentas se están rompiendo cada semana en cada partido. O sea, el partido que tú veías claro un equipo local ganaba y perdía, y el partido que veías claro que el de fuera podía sacar algo y no gana, mejor no echa cuenta y iría al Orca a por lo máximo. ¿Entiendes que todo lo que no sea puntual, por lo menos el Orca puntual, sería prácticamente... Sí, hombre, es muy complicado. Si el equipo pierde el Orca, también dependería de los resultados, ¿no? Que lo mismo se pierde el Orca y seguimos en promoción. Pero bueno, nosotros nos ponemos en el lugar de que si se pierde, lo más normal es que el equipo esté muy complicado para salvarse. No sería un descenso tampoco directo, porque todavía habría partido, pero bueno, nosotros no queremos tampoco tirar aquí y engañar a nadie y decir, no, se pierde allí y todavía podríamos. Sí se podría, pero bueno, no vamos con esa intención. Intención de por lo menos lo que tú dices. Todo lo que no sea puntual sería negativo. Y todo lo que no sea ganar sería complicado. Lo que no sea ganar sería complicado. Pero bueno, ya habría que ver también, como decía Alejandro, de otros partidos a ver qué es lo que ha pasado. Gracias.